Esta es la Tauro, perdón, le pregunto a todos ustedes, obviamente, que conoce a nuestra compañera. Es la Tauro, ¿no? Ah, sí. Chobó, Marcelo. Chobó. Chobó. A ver. Pasito, 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 pasito. ¡Opa! ¿Cómo, cómo? ¿Y esa mano? Bracito, bracito. ¡Manito, manito! ¡Porque está, porque está! ¿Cómo? Acá nos quedamos, en este plano. ¡Qué lindo plano! Te mandaste el seguimiento. Vos me mandaste el seguimiento, me dijiste. ¿Ah, la culpa la tenés vos? ¿Vos le mandaste hacer un seguimiento? ¿A quién? ¡Vaos! ¿A ella? No, pasé un sábado divino, no sabés lo mío. Yo a vos te mandé su seguimiento. Es lo que me dijo el señor. Esa es la que me dijo el señor. Y la beca y cosas. Pero vos de pensar realmente que yo te voy a mandar su seguimiento. ¿Sos capaz? Él sí, yo no. Pero acá tú no se la... Reca se lava las manos. Vos te lava las... No, si somos amigos, ¿cómo te voy a mandar hacer un seguimiento? Pero pregúntale al señor Polino el sábado después. Bueno, perdóname, no puta madre. Ahora me calenté. Después la arreglé. Ahora me calenté. Para, para, para. No, no te calenté. Después la arreglé, pero voy a contar la historia de cómo fue la foto. Voy a mostrar la mala cara de ella. Voy a contar la verdad. Perdón, mostrame otra vez esta. Esta es cara de seguimiento. No, esta es feliz. Es cara de enojo. Estás feliz de la vida. Es cara de... No me saquen foto, no me saquen foto. Yo no la quiero defender por decir un acuerdo. Es cara de haber tenido una buena noche. Déjense de joder. Y quiero decir algo. Me alegra. Te lo mereces. Me lo merezco. Me lo mereces. Te mereces. Cada centímetro de felicidad te mereces. Cada centímetro de felicidad. Después vamos a hablar. Porque quiero que llegue a la revista. Yo también, porque quiero ver qué pusieron a la de. Ah, adentro vas a ver lo que te pusieron. Vamos a ver. Tapa de paparazzi, la señora, señora. Sí, señora. Señora, porque eso, eso. El novio, novio oculto ya, no. El novio oculto. El novio de Marcela Tau. Bien, muchachos, bravo. Bravo. Viva la novia. Rico, muchacho. Rico, muchacho. Pobrecito, muy bien. Al dente. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Salteño. No, Santa, vecino. Es un chale, pero vive en Salta. Ah, va bien. Entonces, perdón, vive en Salta. Sí, sí, está bien. Bien. No, yo dije salteño porque acá dice que estás preparando tu primer viaje a Salta. O ya hiciste alguno. No, no hice. No, no hice. No, no. Dijiste, no, el primer. No, no. No, yo no hablé, eh, por empezar. No hablaste, pero te vimos. Miren el agarradito de la mano. Miren qué lindo. Qué lindo. ¿Cómo se llama? José Luis. José Luis. José Luis. ¿Se conocieron dónde? ¿En su chale? ¿Dijiste? En su chale, hace cinco años. Hace cinco años. Te agradecemos, Jorge, las direcciones que nos diste para hacer el seguimiento. Gracias. Pero digo, no hace cinco años que sale, novia. No, no, no. Lo conozco hace cinco años. ¿Se conocieron ahí? Sí. Y seguimos una amistad y... ¿Y cuándo la amistad se transformó en esto? Hace muy poquito. ¿Y quién dijo, quién dio el paso y dijo, che, ya la amistad está bien, vamos a darle un poquito de beso? No, no, no quiero hablar, déjalo así. ¿Qué no quiero hablar? Nosotros habíamos nosotros. Cuando yo empecé a salir con Mariano, me interrogaste, me puse una pistola en la cabeza. Pero es diferente. No es diferente. No, es diferente porque acá me pescaron. A ver, la verdad yo te digo, salgo de la radio el sábado con el nene que había venido a visitarme. O sea, el nene viene. Los dos nenes, como me dice Polino. Hoy trajiste los dos chicos, me dice Polino. Yo no te puedo decir nada. No, no, Polino, viste que es rápido. Hoy trajiste los dos chicos, la gente no entendía mucho. Y salgo, salimos todos y escuchamos clic, 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 clic. Era Carlitos González que, divino, después que se aseguró la foto, yo no lo veía, era en un auto. Entonces le dije, mirá, la verdad es que yo no tengo drama, pero voy a la peluquería, hagamos la foto ahí, en la puerta, porque está el nene. O sea, me hiciste con el nene, borrá las otras y bueno, y ahí es como por eso, ves que es un afano arreglado. O sea, ya te habían dado la foto y después dijiste, arreglemos por el nene. Entonces borró las otras y nos fuimos a la callecita de la... ¿Quién sabe? Sí, claro. No, le voy a preguntar, tu hijo sí sabe, ¿sabe todo esto? ¿Bien? ¿Buenas relaciones? Sí, se llevan... ¿Se intercambian figuritas? No, claro. Sí, sí, es más, te digo... Se entretenen con los mismos juguetes. Yo sé que no puedo hablar, pero... No, es más, te digo, mientras yo iba a lo de Miguel Romano a hacerme extensiones, fueron a Wendy's ellos dos. ¡Ah, Wendy! A jugar, viste, ya que me estás cargando. ¡Qué lindo, muy lindo! Bueno, se te ve muy bien, eh, Marcela, me alegro mucho. Me lo merezco, he tenido... ¡Bravo! ¡Señora! ¡He tenido cada historia! ¡Bravo! ¡Qué aventura! Ahí se confirma que no está... Yo voy a decir que entregué la edición, fui hasta la máquina, cuestión que no se cambiara ni una foto, ni un título, nada. ¡Mentira! Me dejó sola este hombre, gracias a Reca y a Nico Copa, porque me mandaron la... Igual es mejor que Tauro en su peor momento cuando te dice... También fue, fue de la pluma del señor. Esa sí es de aventura. No, el drama de la salud de Tauro. ¡El drama! ¿Alguna vez también me mandaste a cagar, Tauro? Sí, claro. Ahora, este fue el mejor remedio contra la enfermedad, ¿no? Totalmente. Esto te curó. O sea, esto me curó la enfermedad. Sí, esto te curó. La verdad... Es que es verdad lo que me recomendó el médico. Pero no, es que vas a ver porque... ¿Viste que dice que me regaló una virgen? Yo todavía no lo leí, la verdad, no lo leí, recién acabo de leer. La nota es... Habla de eso. Sí, cuenta la historia real. Porque él habla... Acá habla, disculpen un segundo, ¿no? Pero como que vos le diste una mano en un momento que no sé si le contaron o no, que le importa. Sí, eso es fuerte porque yo dije... ¿Viste? Yo estoy tan grande ya que no me acuerdo y digo, pero escúchame, ¿cómo saben esto? Y bueno... Sí, primero le dio una mano y después le dio la otra. A ver, él tiene un primito que tiene la edad de Juan Cruz, un poquito menos... Qué lindo que... Que... En un accidente quedó mal. Mal. Y vos le diste una mano. Sí. Ajá. Y ahí nos hicimos como más amigos. Y dice que se comunicaba mucho por mail. Sí, al principio sí. Él me buscó, o sea, yo lo conocí en su chalice por él en julio. ¿Y el mail cómo lo... Ah, Ambrosino es el... El cupido. El cupido de todo esto. Gracias, Ambrosino fue. O sea... Y... Y me vino a pedir una foto y un autógrafo y Ambrosino... ¿Él te fue a pedir un autógrafo? Claro, yo estaba en la pelea, ahora me acordé, mirá qué grande es todo. La pelea de Chino Maidana. De Chino Maidana en Atilra. Voy a Atilra, nos llevaron y Ambrosino me dice, ¿viste el tipo que se sacó la foto con vos? Que bueno, que tal, el sobrino, el Chino volvió... Y yo estaba rodeada de gente. Claro. Si no... Si no, no voy a contar otra frase que me dijo Ambrosino un día. Bueno, y después... Ambrosino hoy es el despechado. ¡No! ¡No! No creo ni a vos en esas cosas que dice. Ya tiene la próxima tapa. Ya tiene la próxima tapa. No voy a decir una frase que me dijo Ambrosino después. No, pero me lo imagino. Sí. Vos la sabés, yo te la dije. Sí, la sé. Porque después de eso, en diciembre ponele, consigue mi email y me empieza a mandar mail y viene acá. Ajá. A la puerta de instruzos. Eso, se te planta en la puerta. Sí. Bien. Y me trae la Virgen. Ajá. Ay, qué hermoso. Primero me trae la de Señor y la Señora del Milagro, después, en la segunda visita ya me trajo la de Cerro. O sea, cuando te trajo la Virgen vos dijiste, este pibe es un santo. No, no, vos sabés que yo desconfié. Dije, este tipo es... Perdón, ¿no? Pero es un loco porque... Me acuerdo que la Virgen era una Virgen tamaño natural. No, igual me dice Juan Ambrosino, me dijo, dice, Tauro, un tipo que te trae la Virgen no va a ser nunca mal. Aparte, bueno, ahí me dice la frase que no quiero repetir porque la van a levantar de Ambrosino y no quiero perjudicarlo. Ah. ¿Y hace cuánto que están saliendo? No sé. Exacto, no te puedo dar una fecha. Hay que preguntarle a Ambrosino. Ambrosino, pregúntale a Ambrosino. No, menos, menos, menos. Después de la mononucleosis. Pero festejas algún día especial, el 18. Hay que poner un día, Marce. Bueno, voy a poner un día. No existe la amistad entre el hombre y la mujer, está totalmente confirmado. Está confirmado. ¿Y él vive allá? En Salta, en Salta. Él vive en Salta. ¿Dónde, no sé si te va a gustar? ¿Y este fin de semana, por ejemplo, se ven? No. No se ven. Nos vimos el que pasó. ¿Acá? Acá, claro. ¿Y vos cuándo vas a viajar? ¿Y no tenés que mandarme a hacer nada allá? Sí, allá se va. Sí. ¿Sabría qué mandarte y qué tendrías que hacer allá? A la Virgen puedo ir, a la Virgen de Salta. Pero tenés que ir, a más lindo Salta. Es lindo. Bueno, de verdad, Marcela, nos alegra mucho. Bueno, gracias. A todos nos alegra, porque te vemos bien y es lindo. Es un espíritu así, muy de provincia, ¿no? Sí, sí, re tranquilo. ¿Te hace comida? Es re buenazo. O sea, empanada, empanada, ¿no? ¿Te hace empanada? No, cuando viene el aire. ¿Cómo te hace empanada? ¿Qué pregunto? ¡Sobre, chico! ¡Viene, viene! Ya, viene a buscar. ¡Viene! ¡Empanada! Tengo un chiste acá, con la empanada, pero en mi caso. No, aparte, pobre chico... Empanada y repugnue, pero me callo y no la digo. No, cada vez que viene, yo tengo poco tiempo, porque en mis horarios. Y aparte, siempre... Bueno, no importa, no, no quiero hablar, porque después sale publicado y me voy a repugnar. No, pero ha pasado que, como pasó el sábado, que te digo, de Juan Cruz, que me ha visto, ¿viste? Una vez me vio también, me había visto así, entonces, o yo tengo esas cosas, o peluquería, o... Pero, como me dijo Nicolás Copa, me dijo, este chico es un santo. Es un santo. Y cocina, está bueno. Mándamelo en el verano que viene. ¿Qué? Mándamelo para que... Ah, vamos a hacer fiestísima tres. Bueno. Si quieren... No, 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 no. Hay un peluquero, hay un peluquero que lo está llamando en este momento, y hay un gasista. Se escucharon los dos y van a hacer una obra de teatro. Sí, pero puede ser modelo. No, la ofrección es el modelo. Y tiene facha el pibe, ¿eh? Sí. Tiene facha. Porque hace algunas publicidades para allá, pero no. Bien, muy bien. Bueno, Marcela Tauro enamorada. Bueno, tampoco. Un aplauso para el amor. Bravo, Tauro. Viva el amor. Que sea feliz. Bueno. Bueno. Se resiste a decirlo igual también. ¿Qué? Porque no me gusta titular. No, dice, no quiero estar enamorada. No, no quiero... No, no digo que no quiero estar enamorada. No estoy enamorada. Ya está enamorada. No quiere título. No quiere título. No quiere título, ya lo tiene. Señores.